Así es, Lagarto aquí. Seguimos escuchando a los vecinos y estoy con Romina. Romina es catamarqueña de la ciudad de Recreo y hace dos años, a través de la red social Facebook, conoció a Sergio. Se pusieron de novio y todos los fines de semana, algunos, él va para allá o ella viene para aquí, para Córdoba, se visitan. Pero, ¿qué le pasa a Romina? Ella siempre sale con su perrita, que aquí la vemos. Y este fin de semana, lamentablemente, ella se escapó de la casa. Así es, bueno, aquí Romina nos va a contar, porque la verdad que está muy angustiada, se la ve también. Y la está buscando, por supuesto, desesperadamente. Buenos días a todos. Bueno, soy Romina de Recreo. Necesito encontrar a mi perrita. Quiero que me ayuden a difundirla. Es una pincher con chihuahua, se llama Gina. Bueno, como le dijo ahí la periodista, hace dos años yo viajo por todos lados con ella. Es como un animalito, pero es como mi hija. Y tengo que regresar a Catamarca, pero no puedo irme sin ella. Necesito que me ayuden a difundirla. Ya pegué espoyotos, ya pegué por todos lados. Y fui a los ayoyos, a la recolectora, por todos lados. Y nadie en la vio, nadie sabe nada. Romina, ¿dónde desapareció? Ella desapareció en Valle del Primero de Mayo, zona cooperativa, la unidad, cerca del Arco de Córdoba. Fue el domingo a las 10 de la noche, más o menos, en dos segundos. Y, bueno, de ese día no la podemos encontrar. Estoy desesperada. Necesito volver con ella. Claro, porque vos te tenés que volver ya a trabajar. Volver a trabajar, sí. Y necesito irme con ella. Necesito volver con Gina a mi casa. Bueno, al punto de que ella siempre viaja en remis para ir con su perrita, con Gina, porque como en los colectivos no puede viajar y demás, puntualmente alquila remises para que ella la acompañe siempre. Así que imaginen lo que significa para Romina esta perrita. Así que, bueno, ahí hay un número de teléfono. Ahí está todo, todo, todo. Si alguien la ha visto, hay que se comunique con este teléfono. Que la devuelva, que la devuelva. Claro, que la devuelva. Sufren, sufren en ambas partes. Sufren mucho los pichichos, sufren mucho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 9 con 41.